Buenos días gente de YouTube Hoy voy a hacer un proyecto sobre anillos de humo Y eso les voy a enseñar como hacerlo Los materiales que vamos a requerir son Una botella Un bisturí Un papel Cinta aislante Un encendedor Tijeras Y un globo Voy a cambiar el ángulo de la cámara para que puedan ver lo que necesitamos hacer Los materiales que vamos a usar inicialmente serán La botella y el bisturí Primero vamos a quitarle la La insignia que tiene la botella Ya que no sirve para nada No importa que quede eso Restante así que Sigamos Ahora con el bisturí vamos a cortar La parte de arriba de la botella Si eres un menor de edad Haz esto con compañía de un adulto Si les quedáis parejo vamos a utilizar las tijeras Para que quede más recto Listo Ya con la botella cortada Ahora nuestro siguiente elemento que vamos a usar son El globo Y las tijeras Vamos a cortar el globo por la mitad Listo Con el globo recortado lo que necesitaremos es la parte de acá Así que cogemos Nuestra El pedazo de la botella que nos importa Que es la parte de la boquilla Y le colocamos el globo En la parte de atrás Aquí vamos a Listo ya después de haber colocado el globo en la parte inferior de la botella ahora solo nos hace falta asegurarlo Así que cogemos la cinta aislante, sacamos un buen pedazo, lo cortamos con las tijeras y enrollamos el pedazo que une el globo con la botella Listo, ahí tenemos el mecanismo que va a ayudar a que salgan los anillos de humo Ahora cogemos el encendedor, una hoja de papel, no importa cual sea, puede ser de un cuaderno, de un escritorio o puede ser reciclado En este caso yo voy a usar unas hojas que ya no me funcionan, o sea ya no me sirven Entonces envolvemos, la colocamos en la botella, bueno en la mitad de la botella Y empezamos a quemarlo con el encendedor Y como pueden ver se va encendiendo y si lo volteamos así el humo va a ir directo al mecanismo Ahora que ya tiene humo vamos a comprobar si funciona, me tocó hacer otro ya que en el anterior tuvimos problemas técnicos Y pues como estoy golpeando acá y empecen a salir los anillos Siiii